La noche viene de noche, aseguramente dignos Yo he venido en plena siesta, pero no he sentido Me he visto tantos muy largos, que he visto durar o quedas Me he visto tantos muy largos, que he visto durar llena Y sin pararse en la noche, se le viste en la oscuridad Jovecita esa señora, esa señora nos abre La noche tiene el silencio, que mujer recién pesada Nadie quiere recortar Jovecita esa señora, esa señora nos abre Jovecita esa señora, esa señora nos abre La noche tiene el silencio, que mujer recién pesada Nadie quiere recortar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!